En el kilómetro 6 de la carretera Jiquilpán-Paredones hay un curioso fenómeno, pues en lo que parece ser una inclinación propia del camino, los carros apagados comienzan a subir sin ningún impulso. Mira, aquí nos dimos cuenta de que es un fenómeno por el agua, por la franjita que llovía y veíamos que el agua en lugar de bajar subía a la pendiente. Nosotros nos dicen, bueno, está raro, no sé si sea una cuestión de óptica lo que es el terreno o es una zona magnética. Mira, descubrí, pues yo creo que ya desde que hicieron la carretera, yo creo que lo vieron en el correr del agua, yo creo que la misma gente que subió a diario, vio que parabas el carro y el agua más bien subía hacia arriba, que bajar. Hay quienes atañen este fenómeno a un magnetismo propio de la zona debido a algún mineral oculto bajo tierra. Otros más escépticos aseguran que solo es un fenómeno óptico ocasionado por lo irregular del terreno y que la carretera en realidad está en declive. ¿La gente lo atañe mucho a una cuestión de magnetismo aquí? Yo digo que sí, porque sí se ve que el agua corre hacia arriba. Más que nada en los carros se ponen aquí los carros y en lugar de bajar sube a... y sí se ve, es notorio. Lo cierto es que este lugar despierta bastantes suspicacias y son muchos los que motivados por la curiosidad se animan a probar con sus propios carros el fenómeno de la llamada zona magnética de Jiquilpan. Cada vez que traigo unos compañeros que no conocen, los traigo aquí y les digo, vamos acá, empúquenlo. No, pues está de bajada y no, pues sube el carro. Y dicen, no, pues está canijo. Este es el kilómetro 6 de la carretera estetal Jiquilpan-Paredones. Y en esta zona en particular de la carretera se nota un extraño efecto. Por los vehículos, en vez de bajar, suben, a pesar de que el declive que hay en esta zona. Informando para nuestra visión, Antonio Seguera.